¡Suscríbete al canal! El día entero, 24-7. Entonces tenemos un tema muy interesante y es el Summer Camp del Colegio Santa Teresita. Para ello tenemos a Luis Melo y Laisa Francisco. Bienvenidos al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bueno, vamos a darle la formal bienvenida con una taza de Café Santo Domingo. Antes de iniciar con el tema. Antes de hablar, vamos a hablar de muchas cosas. Así es. Del Summer Camp y también de Salsa en 21 horas. 21 horas es el tiempo máximo. Salsa en 21 horas. En 21 horas. Expliquen esto. No vaya la gente a pensar que un programa de Salsa que tienen ustedes en una emisora. Exactamente. O sea, ustedes pertenecen a Salsa 21 horas y están en este campamento. ¿Cómo es la situación? Explíquenle, Laisa. Bueno, nosotros somos de la Escuela de Bailes 21 horas. Aquí enseñamos no solamente salsa. Tenemos clases de merengue, de bachata. Tenemos todos los ritmos tropicales. Aparte también talleres de hip hop, ballet, belly dance, etc. Estamos asociados con el colegio. Y ahí entonces vamos a llevarle el programa para todos los niños en este verano. Es un campamento artístico. Porque los niños van a entrar a divertirse. Y mientras se van divirtiendo, van aprendiendo cómo desarrollar su potencial artístico. Por ejemplo, el niño que tiene habilidad para cantar, allá va a desarrollar ese talento al triple. El que tiene habilidad para bailar, para todas las artes, nosotros vamos a desarrollar ese talento del niño. Y al finalizar, vamos a hacer un espectáculo con todo lo que el niño desarrolle dentro en la duración del campamento de verano. Vemos que tienen, además de baile y canto, teatro, expresión corporal, manualidades, decoración, recreación, pasarela, cocina, deporte, locución, para presentación también, presentador o presentadora, etiqueta y protocolo, sorpresas, el talent show y además almuerzo y seguro médico. Y le vamos a enseñar a los niños a hacer arroz con huevo. ¿Cómo así? Sí, porque yo recuerdo cuando niño, mi mamá me decía, ve a la cocina y prepárame una sopa. O prepárame, o ve poniendo el arroz. Pero ya no hay niños que hagan eso. O un niño que sepa pelar un plátano. O un niño que sepa hacer la salsa de pizza. Sándwich nada más. Sí, sí. Entonces le vamos a enseñar a hacer salsa de pizza, pizza. Le vamos a enseñar a hacer sándwich. Le vamos a enseñar cupcake. Y aparte de eso, le vamos a enseñar a hacer arroz con huevo, que es una de las comidas predilectas de una gran mayoría de los dominicanos. Sobre todo porque estás rápido eso. Cuando uno tiene hambre. Hay días que uno tiene un antojo. ¿Qué es? Solo que uno quiere comer. Y eso es importante. Eso es enseñarle a los niños a cocinar cosas básicas para que aprendan a defenderse de chiquito. Porque hay algo importante. Dicen que el que va a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y no llega al comedor económico no se gradúa. Sí, porque mucha gente que está en la Autónoma no va al comedor y lo que va es al restaurante que le queda frente. Entonces cuando no tiene el dinero de ir al restaurante, pues entonces no come. Sin embargo, con cinco pesos tú vas al comedor. Yo creo que son cinco pesos. Cuando yo estaba allá eran cinco pesos. Con cinco pesos tú vas al comedor y te da eso. Seguro está más caro. Está más caro. Porque es cinco pesos. Bueno, pero. ¿Y qué son cinco pesos? Pon tú que sean quince, está bien. Pero lo que no sé, habría que preguntarle a alguien de los que comen el comedor de la Guayaquil. ¿Cuánto es? En realidad nosotros vamos a recibir en el campamento los niños desde las 7.45 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De manera que los padres tengan la oportunidad de entrar a su trabajo y al salir del trabajo, pues que recojan los niños. Hay algo importante con el trabajo que vamos a hacer con los niños. Cuando un niño va a la escuela, va a estudiar. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer el campamento en la escuela. Entonces el niño dirá, voy a seguir estudiando. ¡No! No, no será estudiar. Es diversión completo desde el comienzo hasta el final. 24-7. Ahí estaremos durante cinco semanas desarrollando el programa. Desde el primer día vamos a iniciar con los preparativos para el talent show final. Vamos a estar desde el día primero de julio hasta el día 2 de agosto. Háblenme del proceso de inscripción. Veo que ya todo es muy moderno en estos tiempos. Cuando yo iba a campamentos, no hace tanto viernes. Bueno, pues la gente tenía que llamar. Veo que aquí dice inscripción vía WhatsApp. Sí, sí, sí. Cuéntenme. Pueden reservar su cupo vía WhatsApp, nos escriben, ahí le damos todas las informaciones. La gente puede hacer por depósito o por transferencia, ahí mismo ya va reservando su cupo. O puede pasar directamente por el colegio que está desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahí lo va a estar recibiendo Francisca para tomarle todos los datos. Háblennos ya de la parte de ustedes de aprender a bailar en 21 horas como máximo. Ya esa es la parte de fuera del campamento. Hay algo importante. Muchos niños en nuestro país, en la actualidad, yo puedo decir que un 60% de los niños dominicanos no saben cuál es merengue y cuál es bachata. No saben. Y salsa menos. Y se hace, pero salsa mucho menos. Y si hacen la encuesta van a descubrir que quizá la población sea mayor. Ahora bien, en el campamento le vamos a enseñar a estos niños a bailar merengue y bachata. Pero el verdadero merengue y la verdadera bachata. A propósito de eso, en la escuela de salsa, 21 horas. No el merengue de calle, ese no. Bueno. Usted dijo el verdadero merengue. Bueno, es que hay que enseñar a bailar merengue de verdad porque el otro ya dando brinquitos medio. Ya después que tú tienes la base, tú le pones el estilo y dependiendo del ambiente, pues entonces tú te desenvuelves esa manera. Es una realidad. Mire, en la escuela de salsa, 21 horas, nosotros decimos aprenda a bailar en 21 horas. Pero en realidad las personas aprenden a bailar en 7 horas. Porque nuestro lema es, si caminas, bailas. Una persona llegó y dice que nunca ha bailado en su vida. Y nosotros en 7 clases lo ponemos a bailar. Y aparte de lo que lo ponemos a bailar, cuando finalice el curso, lo llevamos a la discoteca. Para que ponga en práctica todo lo que aprendan. ¿En una discoteca lo llevan ustedes? ¿Perdón? ¿Ustedes lo llevan a una discoteca? Sí, vamos. Y lo tiran a la pista a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Porque cuando usted aprende a conducir, usted tiene que salir con el vehículo a la calle. Es verdad, lo examinan y lo examinan. Sí, usted tiene que salir con un vehículo. Ah, no, que aprendí a conducir en un lugar cerrado y no. O sea, que el que esté en la escuela de ustedes de baile, tiene que salir graduado de ahí. Un examen final en una discoteca. No, no puede hacer pasarme con eso. Primero tenemos unos pruebines que son una práctica colectiva que la hacemos todos los viernes para que la gente vaya desinhibiéndose y entonces ya a fin de mes nos vamos en grupo para la discoteca. Se van para la discoteca. Nos vamos para la discoteca y se hacen unos bonches. A veces nosotros se arma una fila porque es una caravana que nos vamos todo el mundo para la discoteca. Y se arma una fila que a veces llenamos hasta una calle de vehículos que van en caravana para la discoteca. Y es algo bien divertido, bien chévere. Y además, el baile es la terapia más completa. Cuando una persona baila, se reinicia. El baile, aparte, es un cardiovascular por excelencia. Claro, claro. Y el baile, el baile, después que usted baila, tiene el 50% en una relación, no importa cuál sea. ¿Cómo? ¿Cómo así? Espérese, 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 espérese. Lleven al paso a Vianney, llévenlo al paso. Explique eso despacio. Ahora es que baila, espérate sucio, espérate sucio, espérate sucio. Y después que uno baila, explique eso, que el 50% aplique eso. Incríbete. Por ejemplo, usted pasa a una joven por el frente suyo y usted le pone la mano y puede recibir hasta un pecozón. Sin embargo, cuando usted está bailando, usted le dice a la joven, oye, pero ese pelo está súper fabuloso. ¿De verdad? Pero eso bailando, eso bailando. Pero se aprovechan bailando. Porque el que baila, el que baila, el que baila no baila callado. Todo el que baila habla, y todo el que baila comparte, y todo el que baila abraza. Abraza. Y de la única forma que usted puede abraza. Si una persona se está enamorando cuando son familia o ya son pareja, porque los que ya, si uno baila con su papá o con su esposo, uno baila callado. Pero si es una persona que está, eso es dando esa muela, dando esa muela. El diálogo no se detiene mientras usted está bailando. Aprovechando su oportunidad. Es un puente de doble vía. O sea, que el hombre enamorado sí, baila con una muchachona, tiene la mitad del pleito ganado. La mitad del pleito ganado. Usted tiene el 50% ahí ya adelantado a nivel de relación. Voy para la escuela. El lunes está tuve. Y puedo decir algo, y que lo he vivido. Y los fines de semana, ¿ustedes dan clases? De lunes a sábado, y los domingos no. No, los domingos no. Miren a ver, porque yo trabajo mucho. Susi, tenemos que trabajar mucho. Pero nosotros estamos hasta las 9 de la noche. Yo los sábados estudio, un diplomado, señores. Pero estamos hasta las 9 de la noche. Cuando termine el programa, tú puedes salir del programa. Estudia menos y baila más. No, cuando termine el programa. Cuando termine el programa. Yo no puedo estudiar. Y hay otra cosa importante, señores. Mire, hay una situación en el país y a nivel internacional. Yo que he estado en otros países, puedo decir que sucede en otras latitudes. A pesar de que en otros lugares, que no es la misma cultura, no con tanta frecuencia como aquí en la República Dominicana. Una cantidad de los divorcios que suceden a diario. No diga que por el baile también. Es porque uno o el otro no sabe bailar. No me diga eso. Mire, eso es algo sine qua non. Cuando uno o el otro no sabe bailar en la pareja, hay una situación que lo conlleva al divorcio. Está bien, perdón. Y he recibido este testimonio. Eso he aunado a otro problema. No, no, no. Mire que lo que pasa. Es que hay personas que no pueden estar sin bailar. Mire, señor juez, no voy a dejar a este hombre porque no baila. Porque baila mal. No, no es así que pasa. No es así que pasa. Mire que lo que pasa es que cuando van a la fiesta, el que baila no puede estar tranquilo. Y entonces el bailador que siempre está atento o la bailadora dice, ay, ese tiene swing de bailador. Y va y se acerca a la mesa. Y cuando se acerca a la mesa y le pide permiso, mira, puedo bailar con ella. O mire, puedo bailar con él. Puedo decir que si las chicas se paran y le dicen al chico o a la persona que le queda al lado, ¿puedo bailar con su pareja? Imagínese que el otro no sepa bailar y que ese se pare a bailar. Lo que pasa en la casa cuando esa pareja llegue. Eso es interminable, esa discusión. Entonces, el baile es salud. El baile es amor. El baile es felicidad y unión matrimonial. Pues denos los teléfonos para que todos los matrimonios dominicanos se mantengan felices. Pueden contactarnos en el 829-721-2727. Ese es un número de WhatsApp. Ahí le podemos enviar todas las informaciones. Y por Instagram nos pueden encontrar como si caminas bailas. Eso tanto para 21 horas y para el campamento por igual. Sí, para el campamento por igual. Excelente, excelente. Bueno, pues gracias, gracias a Luis Melo y Laisa Francisco por habernos acompañado a anunciar el Summer Camp del Colegio Santa Teresita y también su escuela de baile. Para que aprendan a bailar en 21 horas. Ahora nos vamos a un corte de publicidad para entonces retornar con Jesús Pérez Marmolejos. Viene con el segmento protección al consumidor. Y el tema es los derechos del consumidor frente a las intoxicaciones alimentarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!